¡Oh! 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 Eres, dos, uno! ¡Ven! ¡Te vas a divertir! Con mi ojos puedo ver mis oídos Escuchar con mis manos sentir Y también puedo tocar con mi boca Saborez con mi nariz puedo oler ¡Cantemos la canción! Otra, otra, una vez más Cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos van? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Uno es ver, dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco oler, cinco sentidos Cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Uno, dos, uno, dos, tres, ¡cai-fi! Tengo la luna llena y la música escuchar, puedo tocar y sentir, si hay calor o si hay frío Puedo leer y probar, lo que le gusta y lo que no, cantemos la canción Otra, otra, una vez más, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, 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 cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven, te vas a divertir! ¡Cinco, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, cinco, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, cinco, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven, te vas a divertir! Con mis ojos puedo ver mis oídos escuchar, con mis manos sentir Y también puedo tocar con mi boca sabor, con mi nariz puedo oler Cantemos la canción Otra, otra, una vez más, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Cinco, cinco, 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 Música a escuchar, puedo tocar y sentir Si hay calor o si hay frío, puedo oler y probar Lo que le gusta y lo que no, cantemos la canción Otra, otra, una vez más Cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir Cinco sentidos, cinco sentidos, cuantos hay